Que rabia que no he cogido y no he grabado, no he hecho fotos, no puedo mejorar el arco de garra, no leo una porra, te lo juro, mejora el arco de garra. Ah, mira, atuendo, túnica, rúnica, vestidura, rúnica. Pero no pone nada de arco, ¿no? ¿Una cosa más? Arco de... Ah, pues sí, mira, lo puedo mejorar. Está bastante bien. No se puede mejorar más. ¿Algo más para ti? Se puede vender, creo, a ver. Ya esto no se puede mejorar nada, vale. Bueno, el arco va a venir bien. Por cierto, no he utilizado que disparara con el arco nada, ¿eh? Es que este lo ves, este te da más defensa, aunque tiene menos fuerza, y este te da algo más de fuerza. Y no es mucho, la verdad. ¿Esto qué es? Sí, chico. ¿Te has decidido ya? Estoy seco. Que te vaya bien sembrando el caos. ¿Qué habéis encontrado por ahí? ¿Qué habéis encontrado por ahí? Ah, y aquí no se puede poner modo foto. Armadura de pecho. Eso por lo menos lo tendré que mejorar, ¿no? Igual no se puede. Ah, no, sí que se puede. A ver, a ver. O fuerza, o defensa. Casi, casi prefiero que tenga defensa, ¿no? A ver. En este solo pone defensa. Solo pone defensa. Ah, bueno, espera, 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 espera. Claro, este tiene la cualidad, lo que pone punto verde es que solo te añade en defensa. Por eso pone solo defensa. Tiene la cualidad de defensa. Eso es como en el juego de Project X Zone de Capcom, que salen personajes de Sega y de Namco, salen del Tekken y de Nintendo, por supuesto. Porque es de la Nintendo. Y de la 3DS. Y hay objetos que a lo mejor te dan atributos en 3, 4, 5 cosas, y a veces solo te dan cosas en un atributo, te mejora solo una cosa. En este caso, donde pone punto verde te mejora solo defensa. Y este te mejora tanto en defensa como en fuerza. Lo que pasa es que en defensa prácticamente ni se ve. Pero casi quiero que me dé... Casi me voy a hacer este. Para que me dé defensa en... A ver si a lo mejor en defensa me da más... Igual me da más... Este no lo voy a fabricar para no gastar los puntos, lo dejo. A lo mejor le da más rápido en defensa, no lo sé. Y no pensaba que le iba a decir algo. Aquí hay algo de construir, a ver. ¿Qué pone? Túnica de no sé qué. Herradura de pecho o armadura de pecho. Ya está, es que no tengo nada. Vámonos. Ahora para dónde. A ver, espera. Tengo que... Vale. Está bueno. ¿Puede dejarse en arrastre? Eh... ¿Ah, qué? Qué guapo, tío. Patreus, ven. Ya voy, ya voy. Eso es que quería cogerlo así como en carrera, a ver cómo se ve. Esa es alucinante, tío. Me parece que está hecho pelo a pelo, tío. Ah, mira, aquí es para que se meta el pequeño. Hay un meme por ahí, de estos de risa, que dice... Me has dejado solo en la pelea. Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás. Pelea hasta que te diga que pares, o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. A ver, a ver. Creo que aquí es... Puede que sea graciosa la foto. Ay, ¿no puedo salir? Ah, con restricciones. Vale, vale. Pero no le puedo dar la vuelta. No. Ah, bueno, claro. Será que... Vale, se pone obligatoriamente detrás. Vale, no le puedo dar la vuelta. Y cómo se movimentan los esqueletitos. No, verdad. Esos huesos no valen ni para un caldo. A ver. Cuánto detalle pueden tener los... Ah, se puede desactivar el campo de visión. Y así te olvidas del... Si está enfocado lo de al fondo. O lo tienes cerca o lejos. Te olvidas de tener que enfocar. Por ejemplo, así. Guau. Brutal, tío. Está salvaje. Joder, macho. Si es que parece que está hecho a pelo a pelo. ¿Será posible? ¿Está hecho a pelo a pelo realmente? Joder, mira que sí. Qué bárbaro. Tío, qué salvaje. Qué salvaje. Ay, qué tonto soy. A ver qué. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué habrá por aquí? Por aquí. Es como mola la física, tío. Tentador, dice. Ah, esto lo he visto en algún gameplay. A ver. A ver aquí, ¿qué hay? Ah, hay una con ahí. Me lo he dejado. Eso, abrir cofres. Hay un meme que es que una foto, te ponen una foto de algo con un mensaje gracioso. Y pone, Kratos, puede arrancarle cabezas a los dioses con las manos desnudas, pero luego tiene que forcejear con los cofres. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué guapo. Esto está chulo porque te obliga a luchar. Y no puede estirar el... ¡Jujú! ¡Jujú! Lo siento, no puedo. ¡Jujú! Que si me acerco me dan seguro. Se están muertos ya, ¿no? Ah, no. Ah, se han muerto porque se han chocado en el... Le voy a tirar. Ay, porra, lo quería haber tirado allí. Deja, ¿deja que se cure? ¡Ay! ¡Eh! Ahí estamos. Alguien me lo quería. ¡Ay! No le tiraba el pincho. No se pincha, ¿o qué? ¿Como el ninja en el lago? Ah, ahora. ¡Wow! ¡Ah, claro! No puedo dejar que lo suelte, tío. Si no, me mata. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo te pilles! ¡Oh, qué tonto, tío! No he visto las cruces de aviso de peligro. No lo he visto. O sea, no lo he visto que no aparecían por abajo, ¿eh? No aparecían. ¡Oh, eso! ¡Oh, eso me ha parecido a mí! ¡Joder, tío! Estos combates son intensos, tío. ¡Cómo se disfrutan! ¡Qué gozada! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me choco con los pinchos! Vale, ya he... Ah, hostia. Quiero ver lo del cuerpo. A ver. Puede ser morbosillo. A ver, aquí... Eh... Desactivado. El campo de visión desactivado. Ahora le puedo hacer zoom a lo bestia. Y se puede ver hasta los polígonos. Sí, se ven los polígonos. Aún así... Hombre, la Play 3 no tiene ese detalle. Por supuesto. A ver, voy a hacer fotos. ¡Ah, qué chulo! Es un guerrero ahí. Al final, ¿eh? Mucho músculo y mucha cosa. Y luego, por mucha grasa y mucho músculo que tenga, al final te quedas ahí. En los huesicos. Y no vale ni para... Ni para un cocido. Pero es lo que hay. Hombre, el sistema óseo... Eh... Eh... Impone mucho, tío. Yo de crío... Incluso... No, hoy día yo... No podría... Tener como tienen algunos un... Una calavera, tío. Yo... Aunque solo sea calcio. Yo intento enfocarlo desde el punto de vista de que al final... Eh... Es calcio. ¿Vale? Pero es que no sé por qué. Tienen... Tienen... Me... El esqueleto yo lo puedo ver en película. Yo me acostumbro a Nina Young. Me he acostumbrado en videojuegos. Eh... No sé si en algunos cómics también. Pero... De verdad... De hecho... En película yo he tenido bastantes pesadillas. Bueno, no he llegado a tener pesadillas. Pero sí que me ha realizado... Eh... Ciertas escenas, ¿no? Con esqueletos. Había una de un submarinismo que salía... Encontraban unos huesos... En un balto que se había hundido, ¿no? Ah, ¿y si salto? Salud a Coluca. Ahora saltan ellos, ¿no? Estoy fatal, tío. Morir, morir. Mola, tío. Es que está genial, tío. Todos estos ingerios mecánicos... Están de... Primero de Nina Young. Pero luego de todos los juegos... Estos que sacan luego de... Las películas. ¡Wow! Siempre hay un muro... Hasta que no me da. ¡Ay, qué cabrón! Se me escapa. ¡Ay, qué tonto que he sido, tío! ¡Cómo he picado! ¡Qué tonto que soy! ¡Qué tonto, tío! O sea, está guapo. El niño se ríe cuando... Cuando lo chafa el... La plancha de pinche. Eso está genial, tío. El niño, ¿sabes? Yo creo que... ¿Por qué cae tan mal en español? Yo tengo la... Espera ahí. ¿Qué pincho? Sí, ahí pincho. Me voy. ¡Oh! Me pilla. A ver, si giro para adelante. ¡Mira tu espalda! ¡Detrás de ti! ¡Fuego! ¡Ahora, chico! Pero aquí no puedo salir, ¿no? ¡Ay, pero por aquí ya no puedo salir, ¿no? ¿No puedo volver o sí? ¿Tiene que haber algún mecanismo para que yo pueda volver? ¡No permitiré que muramos! Lo he hecho un poco... ¡Ay, porras! Aquí tengo que resolver algún puzzle, por ejemplo. O sea, allí. Entran las runas. Entra por aquí. ¡Ay, pero aquí hay un vacío! Aquí me mato. ¡Ay! Lo tenía que haber resuelto antes, tío. Ahora no puedo echar para atrás. ¡Qué pena! ¡Es que me encanta cuando rebota! ¡Es que me encanta, tío! ¡Está genial! Entonces ya aquí, ya no puedo entrar. ¡Claro! Esto lo he desperdiciado. Casi estoy por hacerlo bien. Cargando a los enemigos bien, como se tiene que cargar uno de los enemigos. Y si me tira... No, aquí no se puede. ¡Espera, espera! ¡Sí, claro! ¡Aquí no puedo subir! No, no se puede. ¿Y el otro lado? A ver. Espera, espera. A ver si me... Me va... ¿Hay pinchos en el techo? ¡Qué guapo! Lo de arriba que son ruedas. Que hacen... Que funcionan de polea. ¡Qué guapada, tío! ¡Qué detalle, tío! Esto es una gozada. ¡Ay, no puedo tirar más para abajo! ¡Ay, mira allí! Espera, aquí hay un... Ah, claro, aquí está. ¡Ese era el último! ¡Boh, qué sonido, tío! Mira qué imagen, tío. Es que... La gozada. Había un cofre por ahí abajo también. No sé si lo podré abrir. Ah, sí que puedo, claro. Sí que puedo. Voy a coger este... Y el de abajo lo cojo. Lo que pasa es que soy un poco tramposo, ¿eh? Es que también no voy a avanzar en el juego. Y me voy a agobiar. Y prefiero a lo mejor avanzar que avanzar en el juego. Y piller lo que es la técnica de ataque. ¡Ostras! Bajada de temperatura ahora. ¡Wow! Hace frío. No en el juego, sino... En mi casa. Estaba bien hace un rato. Caches. Por aquí. El niño da tanta rabia su doblaje en español porque es exactamente el mismo chico que dobla al niño este repelente de Villapereza. Lazy Town. ¿Qué pasa? Que... ¡Ostras! Ahí cuando ha saltado para abajo estaban los dos juntos. Podría haber sacado ahí el modo foto. ¿Qué pasa? Que es el mismo, además, los que salen de España. Y habéis visto alguna que otra vez la serie. Una niña que sale de rosa. Con el pelito rosa y tal. Salen cantando. Sale Sportacus, que va de color azul. Que, por cierto, el creador es Maximus. Y es el actor que interpreta a Sportacus. Pues el niño que es repelente, que es rico, que es del pueblo. La voz española la pone el mismo de Atreus. Entonces cuando él dice, no estoy listo, pues me recuerda al tono. Y a la gente, inconscientemente, aunque tú no lo notes, te recuerda al tono del niño cuando dice, es mío. De hecho, estoy por hacer un montaje. Vaya, he roto eso sin motivo alguno. Ya está. Pero aquí suena algo, no sé qué. Pero suena algo. Molaría cuando quite el hacha, que sonara tan, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán. Tan, tan, tarararán. Tan, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán, tan, tarararán. Como en Indiana Jones. ¿Y si me meto debajo, qué pasa? Bueno, me voy a poner debajo. Que boca abajo. Han hecho la animación del cuerpo del tío expresamente ahí, que se ve que se queda ahí en el suelo boca abajo. Que bueno. Indiana Jones en el templo maldito. Bueno, estábamos ya afuera, ¿no? A ver. Interesante. Interesante. Es mío. Es decir, eso es mío. Como el niño repelente. Eso es mío. Como lo pide de YouTube, que dicen, cada vez que el personaje este dice mío, el clip se reinicia y va un 25% más rápido. Ah, mira, voy a soltar simplemente por ver la animación de él. No creo que se vea, pero bueno. No, está, está restringida. Me cachis la mar. Cuando está en una animática así no se puede. Ah, otra vez aquí. Ah, otra vez aquí. Hay un caballero que está como tumbado. ¿Qué es esto? Está ahí como con cara de sorpresa o algo, ¿no? Ay, mira, aquí creo que puedo pillar al niño, a ver. Ay, sí, se le pilla perfectamente. Venga, vamos a jugar con la cara del niño, a ver. Logotipo, arriba de la izquierda. Ay, mira, puedo cambiar el logo, qué chulo. Marcos. 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 Jalos. Marcos. Gracias por ver el video.